Aquí el estado de California es muy bonito, es muy padre, le dicen el estado dorado de Golden State. O sea, es que sí está padre, o sea, hay playas, hay montañas, hay de todo. Hay un poco de todo. Hay mota. Mucho tráfico, lo que sí también hay es eso. La marihuana también se puede conseguir rápido. Pero, ahorita California no me está agradando mucho. ¿Por qué? ¿El clima o qué? Hashtag California no me agradas. No, no me agrada por el sentido, todo me gusta. Menos esto que está pasando ahorita. Guapena. Todos los estados se están poniendo de acuerdo en Estados Unidos para acabar, eliminar, cancelar ya la maldita propina. No estoy de acuerdo. Sí, yo sí, yo sí estoy de acuerdo. No, tú porque eres un codo. Deberíamos de no darle propina a los meseros y a los meseros. No, 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 tampoco. De ahí vivimos, bueno, vivía yo cuando era mesero. Yo también, güey, de ahí pagué mis estudios. Claro, güey. Con esa mesera. Ok, pero ¿cuánto ganabas por hora? Ese es el detalle. Dos dólares, pelón, no se ganaba nada. Es lo que te digo, es lo que te digo. Eso está muy mal. Ya. Te deberían de haber pagado diez la hora. Quince la hora. ¿Quién paga eso? No, no lo hace, no lo hace. Deberían de pagar eso. No van a consumir. Para, para que así, de esa manera, no te, porque si no das buen servicio, no te dejan mucha propina. Pero entonces tú como mesera o mesero, tú desmeras en dejar buen servicio porque tú sabes que tu propina depende de ahí. En dar un buen servicio. Sacarla con minifalda, con eso le dan tocho. Y a veces, y a veces, aunque te esmeres, te dan demasiadas mesas que a aquel ya le falta agua, ya se te olvidó traerle pan a aquel, a aquel ya no le trajiste la salsa y ya se enojó, y luego ya le trajiste tres platos y eran cuatro personas, ahí está la cuarta persona. Y entonces enfriándosele el plato, señorita, las enchiladas de mi vieja no han salido, ¿qué onda? Entonces, se arma todo un rollo que yo digo que la propina debería desaparecer porque es un gran abuso para todos los meseros cuando no dan un buen servicio y no es culpa de ellos. Tiene doble cara esa moneda. O cuando se nos olvida la cartera a nosotros que no cargamos cash. Yo que casi siempre. Tantas cosas que tenemos que. No te preocupes, me la puedes agregar cuando te de crédito a la propina. Tenemos que estar cazando a la mesera. ¿Dónde está la mesera? Se descuidó, vámonos. Si por el pelón fuera también que quitaran los de valet parking, que no les pagaran. También, güey, no propina. Que les paguen bien, que les paguen bien, pero. Pero no dejar propina. La propina es de muy mal gusto. Hay culturas, señores, hay culturas en el mundo. A ver, ¿cómo cuiden? Pregúntenle a los japoneses, ellos no dejan propina. En su mundo del japonés no existe la propina. Pero la propina va incluida en el bill, ¿no? Sí. Exactamente. Ah, la propina la incluye. Se siente menos, se siente menos. Ya te la esperaste, la incluyen. Es como los taxis de una casa, mejor métemelos en el pago o no me los cobres a fin de año porque me duele menos estar soltando mil dolaritos cada mes que soltate quince mil. De un solo. A fin de año, ¿me explico? Oye. Entonces, Califunia. Estoy de acuerdo con eso, que va incluido. Que va incluido porque siempre. O pues, ¿sí o no? Estoy de acuerdo que si incluye la propina, está bien, porque siempre te están pagando, güey. Claro. Esto quiere decir que viene dentro de tu sueldo. No, no. Es por ejemplo, cuando atiendes una mesa de seis o más o de ocho más, ya te cobran el dieciocho por ciento. Así se siente menos. Así está bien, así está bien. Porque siempre me están pagando. Está bien, está bien. Siempre me están pagando. Pero ponerle uno, ay, y hasta uno le echa cuenta cuánto. Ay, que le dejo cinco, pero si deben de ser diez. No, bueno, le voy a dejar seis. O sea, es un rollo. Pero es que es cuestión de no sentirla nomás. Todos los estados están de acuerdo, menos el estado de California, señores. Es que hay mucho. Sí. Entonces, aquí en California yo sí quisiera decirles a todos los que nos están, por favor, hagan que pase la ley. No, no, no. Que ya los meseros les paguen bien, no les estén pagando dos dolaritos. Que se las incluyan, que incluyan la propina. No, que les paguen bien y que todavía los dejen agarrar propina. Hay gente ahí buena, hay gente honesta que todavía les da un propinón. Ya. Aparte que ganan bien. ¿Por qué no, güey? A mí una vez un mesero me dijo, sí, sí, o sea, si yo casi no traía dinero, le dejé un dolarito. No, pelo, no traía nada, güey, te sirve más a ti que a mí. No traía y lo me dijo, me dijo, oiga jefe, pues es que tiene que entender que yo trabajo. Deme algo, deme algo que sea para los refrescos. Ah, le dije, ahí ya estamos hablando, compadre. Saqué una Bresodas. Así de, del de la radio. Decía el bueno, la mala y el febrero. Ahí te va, compadre. Ay, no, qué pena. Es más, y tu camiseta también, toma, ahí te va. No, hombre. Felicidades.